Pasar de la teoría a la práctica es lo que han hecho los alumnos de la Facultad de Periodismo de Cuenca. Celebran un día dedicado a la radio con cinco horas de emisión en directo, con programas de humor, cultura e informativos. Esas son las teorías que nosotros les lanzamos, luego las prácticas, los trabajos y tal, que tienen mucho trabajo en esta asignatura y demás. Pero luego es poder coordinarse, saber sacar los cortes, cosas que tardas a lo mejor cinco minutos, pues hoy tardas quince porque estás muy nervioso. Y la verdad que lo que tenemos en cuncarles es que vean cómo se hace la radio por dentro y los nervios que se pasan, que esto no es fácil. Aprender a editar, salir a la calle a por noticias, sacar los cortes apropiados o lidiar con los contratiempos típicos de esta profesión es lo que han podido experimentar. El periodismo no deja de ser una profesión muy práctica. Efectivamente, ahora es poner en práctica lo que ellos han aprendido y se les ve entusiastas y entusiasmados. Y es que esta profesión tiene que ser de vocación y esto yo creo que ayuda bastante a ello. La radio es fundamental. Yo creo que van pasando diferentes medios, algunos se van sustituyendo a otros, pero la radio siempre queda ahí porque la radio llega donde no llegan otros. Tú puedes estar haciendo cualquier actividad y la radio está ahí. Los nervios del principio dejan paso a la coordinación y a sacar el trabajo adelante. Ver qué se hace bien o qué mal y aprender es el objetivo de este día dedicado a las ondas de frecuencia modulada.